El sol se hizo para el día, la luna para la noche Tus labios para mis labios, te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero El aire pa' respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad ya nada importa, cuando te tengo Tú eres como mi complemento, porque te quiero Por ti sería capaz de todo, porque te adoro Yo te regalo hasta mi vida, por verte feliz El aire pa' respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad ya nada importa, cuando te tengo Tú eres como mi complemento, porque te quiero Por ti sería capaz de todo, porque te adoro Yo te regalo hasta mi vida, por verte feliz ¡Vamos! 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 ¡Gracias!